Bueno, pues comenzamos el evento de el día de hoy. Como ya saben, hoy estamos hablando de Discovering the Data World in Azure. No se preocupen, la plática es en español. Para darle más punch a la plática. Y bueno, el día de hoy en este evento, pues yo voy a darles la bienvenida. Vamos a pasar a la plática y vamos a tener preguntas y respuestas. Las pueden ir poniendo en el chat. Y en una pausa que haga nuestra speaker, ahí les puede ir leyendo. O si no, al final volvemos a repasar lo que hayan comentado en el chat. Y ya las comentamos para que se resuelvan. O también pueden ustedes abrir el micrófono, pedir, levantar la manita para que se les dé el micrófono. Y pues a partir de este momento, pues les pedimos que apaguen el micrófono. Y si gustan, pueden dejar la cámara encendida para nada más ahí conocernos un poco más. Pero pues también para no tener ahí problemas de audio. Y si es su primer evento, bienvenidos. Nuestra comunidad es Women Who Can Monterrey. Rápidamente les comento. Nuestra misión es inspirar a mujeres a sobresalir en carreras tecnológicas. A través de formar una comunidad en donde las mujeres sean mejor representadas como líderes. Donde formamos estos espacios en donde speakers y mujeres y personas que se identifican como mujeres tienen este espacio para compartir su experiencia y conocimiento. Y ya ustedes también forman parte de la comunidad global de Women Who Code. Ya tenemos más de 290 mil personas que interactúan en este tipo de eventos regularmente. Hemos hecho eventos que han llegado a más de 134 países. Y tenemos 70 sedes, 70 redes como Monterrey. En México estamos en Ciudad de México, en Mérida y en Colima. Y en otros países. Y rápidamente les presento a mi equipo. Yo soy Estefanía Cortés. Soy una de las directoras. Y también brevemente les comento que tenemos un código de conducta. Women Who Code es una comunidad inclusiva. Básicamente lo que les pedimos es que tengan respeto hacia la persona que está hablando. Y también hacia las otras personas que están de asistentes en el evento. No toleramos ningún tipo de acoso. Y pues queremos que todos se sientan a gusto en un ambiente en el que podamos compartir ideas y aprender juntos. Entonces rápidamente les presento a Brenda Ide Peña Cantú. Ella es Data and AI Customer Engineer en Microsoft México. Tiene una maestría en Ingeniería de Sistemas de la UNL, porque hay muchas unidades en el país. Y pues ella es Azure Data Scientist, Azure AI Engineer y Microsoft Certified Trainer. Entonces ahora sí, pregúntenla. Aprovechan que ella nos está dando este espacio para resolver todas sus dudas. todas sus preguntas, tanto del tema de data como también ahí de carrera. Algún dato que nos pueda compartir. Y para que ahí puedan interactuar con ella. Les cedo el espacio y ya les contará un poquito más de su carrera. Y listo, ya te puse como co-host. Nada más ahí sí voy a dejar de compartir mi pantalla. Para que si quieres compartir. Y yo ya la puedo. ¿Ya se ve? Perfecto. Muchas, muchas gracias por esta invitación, por esta introducción. Me ha dado mucho gusto estar acompañándolas en esta primera charla. Ojalá de muchas que vengan más adelante. Pues el día de hoy vamos a ver ahí una pequeña introducción a nivel general superficial de lo que nos espera el mundo de los datos en Azure. Qué nos ofrece y cómo, pues cómo explotarlo, explorarlo. Bueno, hay muchísimas opciones en la nube. Entonces vamos a ver aquí un poco más a detalle. Algunas, algunas de ellas son, son muchísimas realmente servicios, recursos de data. Incluso yo no los conozco todos. Entonces aquí veremos solo los, digamos, los más populares o los más utilizados, demandados en la industria actualmente. Entonces comencemos la agenda del día de hoy. Proparé estos tópicos. Pues una pequeña introducción de qué es Microsoft Azure, ¿no? Que a lo mejor lo escuchamos mucho, pero pues no, no está de más darle una introducción al mundo de Microsoft Azure. Después les platicaré de los servicios de Azure más populares, más usados. Un ejemplo de una, una arquitectura de datos, cómo, cómo, cómo se ve, cómo cada uno de sus componentes, digamos. Y para terminar, una pequeña demostración de cómo navegar en el portal de Azure. Azure y, y hay un, una pequeña, un pequeño ejercicio de, de manejar estos servicios o recursos que tenemos a nuestra disposición. En un, pues ahí en un, en un ejemplo pequeñito, en una prueba de concepto. Entonces comencemos con qué es, pues qué es Microsoft Azure. Microsoft Azure en, en pocas, en pocas palabras es la nube, la nube de Microsoft. Microsoft Azure, ¿qué quiere decir? Que las aplicaciones, las soluciones corren en, en un data center, en un data center que le pertenece a Microsoft. Hay un data center, imaginémonos que son miles de, de servidores, miles de computadoras o máquinas que está rentando Microsoft para que nosotros corramos nuestros procesos, nuestras aplicaciones, cualquier solución. Y, pues, Microsoft nos lo renta. ¿Qué nos, qué beneficios, digamos, podemos tener nosotros? Flexibilidad, el que si se nos va la luz, pues no nos preocupamos porque ya está todo respaldado en la nube. Tiene, tiene, si hay un desastre natural, algo, algo, nuestra solución, nuestra aplicación no se va a ver afectada, no va a dejar de correr. Entonces, además de, pues, miles de, de beneficios como de seguridad y que tocaremos ahí un poco, un poco más adelante. Pero, pues, es un, es un servicio que está cambiando, evolucionando, ¿no? Que cambiando siempre tiene alrededor, no, yo creo que ya más de 100 servicios o recursos dentro del portal de Azure que nosotros podemos implementar o tomar para implementar nuestras soluciones. En este caso, servicios de datos, servicios de machine learning, de, de AI, de streaming, de internet de las cosas, máquinas virtuales, servidores, de cosas de, de red, de monitoreo y la lista sigue y sigue. Entonces, en este caso, pues, es una, una plataforma bastante, bastante robusta como, como no lo esperaríamos de, de, de Microsoft, ¿no? Y, pues, ahí cada, cada semana está también ahí lanzando más y más cosas, más aplicaciones y más herramientas para que nosotros manejar e implementar dentro de las, las soluciones que estemos desarrollando para nuestra organización. Microsoft, eh, Azure, se basa en los conceptos o en los principios de Cloud Computing. En Cloud Computing tiene tres áreas, este, principales, que las denominan como IaaS, PaaS y SaaS. Ahí, ahí, este, como lo menciona, eh, Infrastructure as a Service, Platform as a Service y Software as a Service. ¿Cuál es la, eh, la diferencia entre cada una de ellas? IaaS, eh, digamos que hablamos de características a nivel infraestructura, por ejemplo, un sistema operativo o redes, eh, conectividad de redes, eh, cosas, eh, de ese tipo, este, servicios que Azure nos, nos puede ofrecer para, eh, solucionar ese tipo de, de infraestructura también lo, también lo soporta. Algunos ejemplos sobre, eh, servicios de IaaS en Microsoft Azure son, eh, máquinas virtuales o, o redes virtuales. Es decir, nosotros podemos crear una máquina o un servidor en, en Azure y, y pues Azure nada más nos va a cobrar por el tiempo que nosotros lo estemos utilizando, por el tiempo que nosotros le, eh, eh, lo tengamos encendido, digamos, es como si, si rentáramos una, eh, una, una, una máquina o un servidor adicional. Igual de las, de las redes virtuales, eh, también es de la, de la misma manera. Nosotros estamos, digamos, eh, rentando ese servicio. Los siguientes son los de, eh, Platform as a Service. Este Platform as a Service es un servicio, es un servicio, son servicios ya, digamos, eh, completos, listos para nosotros, eh, utilizarlos, eh, implementarlos en nuestro desarrollo. Por ejemplo, eh, con la infraestructura, con, con los servicios de infraestructura, nosotros somos responsables de hacer los updates, de administrar, de hacer los parches, de tener las licencias en orden. ¿Qué pasa con los servicios PaaS? Nosotros le, eh, pasamos todas esas responsabilidades a Azure. Nosotros no nos vamos a preocupar que se desactualice, que nos vamos a preocupar por insert, eh, por, ah, actualizar parches, eh, por la administración y configuración y cosas como conseguir o comprar las licencias. Todo eso ya Azure nos los ofrece en los servicios de este tipo de Platform as a Service. Y, por último, los software as a Service. Estos, eh, son servicios ya, digamos, empaquetados, completos, que nosotros, eh, consumimos como, como usuario final. Un ejemplo de un software as a Service es un Office 365, ¿no? Nosotros somos usuarios de Office 365, lo utilizamos en nuestro, en nuestro trabajo diario, pero, eh, pues al final es un servicio que es un software as a Service. Es un, un software que está corriendo en la nube, digamos, en la nube de Azure. De ejemplos de, eh, servicios tipo PaaS, eh, podríamos mencionar algunas, eh, algunas bases de datos, ¿no? Que algunos, por ejemplo, SQL Server, pues necesitas licencias para correr SQL Server. Bueno, pues estás ya con Azure SQL Server, que lo vamos a ver más adelante. Ya nos olvidamos de toda esa parte de los licenciamientos, administración y configuración, etcétera. Entonces, eh, ¿cuáles, eh, les mencionaba así, eh, anteriormente de los beneficios de trabajar, de trabajar en la nube de Azure? Pues principalmente la escalabilidad. La escalabilidad es una de, de los mejores, de los mejores, eh, beneficios que le podemos sacar al trabajar en la nube de Azure con, nuestra solución comienza, pues, pequeña, ¿no? A lo mejor necesito un, una máquina virtual, un servidor con esa capacidad es suficiente. Ya mi, mi demanda crece, mis clientes crecen, mi solución debe de crecer también. Ahora, en lugar de rentar una máquina virtual, bueno, voy a rentar dos o voy a rentar tres. O esa, ese tipo de escalabilidad, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y solo voy a pagar por lo que consuma, por el tiempo que lo tenga encendido, por el, la memoria que haya consumido, por el almacenamiento que, que tenga ahí, si por los archivos o el número de, de gigas o, o de megas que tenga almacenados. Es lo que, eh, me va a llegar ahí al final mi, mi factura, ¿no? De, al final del mes. La seguridad es uno de los puntos, eh, muy importantes dentro de, trabajar en la nube de Azure. Siempre está a la vanguardia con la seguridad, eh, corriendo parches. Tenemos la, eh, el monitoreo, ¿no? De cada una de las aplicaciones o de los servicios que estemos corriendo. Eh, toda la, eh, hereda todo lo de multifactor authentication de, de Microsoft, eh, Azure Active Directory. Eh, seguridad basada, basada en, basada en roles. Y, cosas también de, de gobierno de datos, ¿no? De proteger los datos personales. Todo eso ya viene integrado, es, este, en esta, en esta nube de Azure. Además, el modelo, del modelo híbrido. El modelo híbrido, digamos que también tenemos esa opción. Azure es flexible de que, bueno, pues, una parte de mi solución tiene que corregir, correr en este servidor físico que tengo aquí en mi oficina. Ok, eh, no hay, no hay tema con eso. Podemos hacer una, crear una solución híbrida. En la cual estamos corriendo una parte del proceso on-premise o en la oficina física. Y una parte del proceso está corriendo en la nube. Así, de esa manera se hace esa integración híbrida. Y además con, eh, inteligencia AI, que quiere decir que, pues, nos da, eh, recomendaciones de qué servicios o, o qué recursos podríamos nosotros implementar en nuestra, en nuestra solución. Nos da tips de seguridad para, nos da tips para mejorar la seguridad en, en algunos de, que vea, que Azure vea algunas vulnerabilidades, que apliquemos políticas, que revisemos la, la documentación. Todo esto, eh, está dentro de, del scope de, de trabajar en la nube de Azure. ¿De acuerdo? Y bueno, ya este, es así como que en panorama general de Azure. Ahora sí viene el mundo de datos, pero en Azure. Es, les digo, es inmenso. Aquí vamos a ver algunos, algunos ejemplos. Yo creo que los, pues, los más comunes, los más populares, que, que hemos, que me ha tocado, eh, trabajar. Los, los productos más, eh, los productos o servicios más comunes de, de data, eh, se componen o se dividen en tres tipos. Eh, principalmente en almacenamiento, analítica y gobierno de datos. Almacenamiento, pues, están, pues, principalmente las bases de datos, algunas, eh, otras formas de, como, eh, cuentas de almacenamiento. Y, y por ahí, este, todo, todo un catálogo de servicios que, que están disponibles. En los procesos, digo, en, en, si, en el, la sección de analítica, pues, también tenemos ahí soluciones, eh, bueno, servicios para dar solución a, a temas o a problemáticas que nos enfrentamos de Big Data. ¿Qué quiere decir? Que, pues, ya tenemos que hacer una, una esfuerzo mayor, ¿no? Ya no, no es, ya no nos es suficiente con algunos servicios de, de los comunes. Entonces, ya, ya, ya hay otra generación de servicios que se encarga de, de, de revisar estas, este tipo de soluciones de Big Data, más enfocado a Big Data y a la integración y orquestación de los datos. Y por último, pues, el, el pilar o la sección del, del gobierno de datos. Este, el gobierno de datos, les, les platicaba, ah, que está, está muy, muy enfocado en, 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 como se dice, en cumplir, ¿no? Con las, con las reglas, con las políticas, con el compliance de las leyes nacionales e internacionales de la protección de datos personales, que se usen correctamente, que estén encriptados correctamente, que si son datos con clasificación, ¿no? De, muy, muy confidencial, si son públicos. Ahí todo eso, estos, este, este tercer, esta tercera sección, nos ayuda con, ya, para manejar todos los datos que, digamos, que manejamos o que utilizamos en las otras dos secciones, en la sección de almacenamiento y de analítica. De acuerdo. Y, bueno, vamos a, le voy a dar ahí un resumen de cada uno de ellos, para que se hagan ahí un poquito, un poquito más de, de idea de la noción de, de cada uno de estos servicios. Tenemos la familia de Azure, de, perdón, de Azure SQL, ¿no? De la familia de SQL. La familia de SQL, nos, pues es muy, muy usado en, en el mercado, en la industria, este, SQL Server. Y viene aquí en muchas, ¿cómo se dice? Muchas presentaciones, muchos sabores, ¿no? Lo tenemos, eh, SQL Server, como IaaS, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues, tomamos o creamos una máquina virtual y esa máquina virtual que nosotros creamos, le vamos a, a, a descargar e instalar el SQL Server, ¿no? SQL, es en esa presentación, digamos, como lo habíamos visto, que es un, eh, servicio tipo IaaS. Entonces, nosotros vamos a ser los responsables de que las licencias estén, eh, las licencias estén actualizadas, hacer los parches, las actualizaciones, administración y configuración de todo el servidor y de todas las bases de datos. En otras dos presentaciones que lo tenemos como, como tipo PaaS, el, el Azure SQL Manage Instance y el Azure SQL Database. El primero es para soluciones que ya van, digamos, que estaban, eh, ya desarrolladas y vienen como que migrando de la versión on-premise a la nube. Y estas, eh, se, se caracterizan porque el Manage Instance tenemos un poco más de, de, ¿cómo se dice? De, 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 escalabilidad y compatibilidad con la, con, con la versión de, con las versiones on-premise, ¿sí? Y la otra, eh, el otro, la otra opción es el SQL Database. Este ya es, lo recomendamos para soluciones que están ya siendo desarrolladas o siendo, bueno, más bien siendo diseñadas y nacen desde, desde la nube. La opción, eh, la opción, eh, que recomendamos es utilizar Azure SQL Database, en lo cual ya nos, también, este, pues nos libramos de eso, de las licencias, de la configuración, etcétera, etcétera, de otros, de otros, de otros temas ahí que son medio tediosos. Y la otra opción más, más, más nueva es la de Azure SQL Edge, que aquí extiende, extiende a nuevas habilidades o capacidades, características que puedan, pudiésemos explotar como el streaming de, de datos, eh, eh, la serie de tiempo y algunas, eh, algunas características que nosotros podíamos implementar con, con inteligencia artificial. Entonces, esta, esta es la familia o la gama de, 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 las opciones de Azure SQL que tenemos en la nube. Por otro lado, eh, veíamos, eh, también ahí en, en la grafiquita que tenemos esta base de datos, que se conoce como Azure Cosmos DB. Estamos, eh, estamos, eh, nosotros familiarizados a trabajar con bases de datos, donde vemos, eh, tablas, columna, fila, tenemos nuestra, nuestro proceso de bases de datos relacionales. Si estuviésemos nosotros frente a una solución que esos datos no tienen estructura, no tienen forma de una tabla, no tienen forma de, de columna, fila, a lo mejor necesitamos, eh, implementar otro tipo de, de soluciones para, para, en estos casos es cuando vemos, eh, eh, la implementación de Azure Cosmos DB. Que Azure Cosmos DB es una base de datos, eh, no SQL, que quiere decir, es para, para manejar, guardar, o explorar datos, eh, si, eh, que no, no tienen estructura, datos no estructurados. Aquí vemos, aquí vemos que tenemos varios tipos, varios tipos de datos que es diferente a la, a la que ya estaríamos nosotros acostumbrados, ¿No? A una tabla con sus columnas, con sus filas. Podemos tener datos tipo documento, datos grafo, columna o key, o key value. Y para cada uno de ellos tenemos APIs que nos vayan, nos van a ayudar a solucionar, eh, a solucionar, eh, e implementar este tipo de, de situación en nuestra, en nuestra organización. Si nos llegáramos a enfrentar algún, alguna situación así. Por ejemplo, si los, ¿Cómo se llaman? Los archivos, archivos tipo, tipo JSON, ¿No? Nosotros queremos crear una base de datos donde querramos archivar o guardar esta información que viene en los archivos tipo JSON, podemos hacer uso de, de esta herramienta de Azure Cosmos DB, donde podemos crear una base de datos tipo document, para así, eh, nosotros guardar todos esos, esos archivos JSON que estemos, eh, generando en nuestra solución. Por otro lado, ¿Sí? También tenemos el soporte de las bases de datos open source, las más comunes, ¿No? Las, las tres más comunes que nos topamos ahí en, en, en la industria, eh, Postgres, MySQL, MariaDB, en sus dos presentaciones, en presentación IaaS o presentación PaaS. Entonces, en presentación IaaS o donde pues está también, también completamente eh, manejable y escalable para cada una, para cada una de ellas. Sin problema eh, Aashure eh, ya tiene toda la, todo esto eh, resuelto, para que nosotros podamos implementar nuestras soluciones utilizando este tipo de, de bases de datos. Otro 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 componente importante dentro de los servicios De datos que ofrece Azure Son los storage accounts Los storage accounts o las cuentas de almacenamiento Es una forma Muy básica y muy simple De guardar los Los datos o la información Dentro de las organizaciones Podemos guardar archivos TXT JSON, CSV, Parquet Excel Guardarlos de manera Organizada, ordenada En estas cuentas de almacenamiento Asimismo podemos guardar Videos, imágenes, audio Tablas, etc. De tal manera que Pues Vamos a ver un ejemplo Más adelante que Digamos que tenemos Una solución En la cual Hay cada Al final del mes Tengo que yo Yo tengo que subir las facturas De De este Del mes anterior ¿No? Las facturas del mes anterior En formato No sé En formato PDF O en formato Excel Para que esas facturas Otro proceso Otro proceso O otro servicio De Azure Escanee Tome esa información La procese Y la vaya a insertar A otro A otro lugar ¿No? Para eso nos pueden servir Estas cuentas de almacenamiento Para nosotros Subir esa información A la nube Y ya de ahí Se hace trigger A otro proceso O a un proceso Más bien de Ingeniería de datos Completo Entonces También se pueden Almacenar O guardar datos De De esta De esta manera Dentro de Los Servicios de analítica Más Más utilizados Es Esto Es muy famoso El Azure Data Factory El Azure Data Factory Es este Es uno de los servicios Estrella Es una herramienta Perfecta Para integrar Nuestros Datos Es sumamente Usado En En procesos De tele O de ELT Es Este Extract Transform Load Extrae los datos De Una fuente Los Transforma Los limpia Los Manipula Y Los inserta En Un Un lugar Destino Entonces Es Una herramienta Para hacer Ese tipo De proceso De ingeniería De datos De TEL O de Orquestación Data Factory Está ahí Pues manejando El flujo El movimiento El manejo De toda esa Información O de todos Esos datos Y pues es Es una herramienta Muy Como se dice Muy User Friendly Todo es Dropdown La configuración El Como Vamos Creando Nuestro Flujo Nuestro Pipeline Para Al final Pues ya Tener Toda esa Implementación De Del Del proceso Final De la De la Extracción Transformación Y carga De De los Datos También También es Importante Mencionar Que Azure También Soporta Todos los Frameworks De Apache Apache Es Este Open Source Frameworks Que Son Utilizados Principalmente Para Soluciones De Big Data Apache Hadoop Apache Kafka Apache Hive Etcétera Etcétera Entonces Ya son Soluciones De Big Data Que Azure Ya también Ha implementado Y Lo Lo cual Este También Si nosotros Llegásemos Vamos a tener Un escenario Así Que Tenemos Nuestros Open Nuestros Frameworks Nuestra Solución Con Los Frameworks De Apache En On Premise Podemos Llegar Llevar A cabo Esa Migración A Que Todos Esos Procesos O Esa Solución Completa Corra En La Nube De Azure Implementando Azure HDI Que Ya es Como Un Un Cliente Completo Con Todos Estos Componentes Todos Estos Frameworks El Otro Servicio De Analítica Es Muy Famoso Y Muy Poderoso Es Azure Synapse Antes Era Azure Data Warehouse Microsoft Le hizo Una Una Remodelación Digamos E Integró El Data Warehouse Con La Plataforma De BI Con Con Temas De Inteligencia Artificial La Integración De Los Datos Además De Que Le Agregó El Poder Nosotros Este Trabajar Ahí Con Con Múltiples Lenguajes Este Azure Synapse Analytics Pues es Una De Las Plataformas Más Más Poderosas En El Catálogo De Azure Se Hace Pues Les Digo La Integración Completa De De AI Machine 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 Learning De IoT De BI ¿No? De BI También Y Tenemos Aquí Los Dos También Los Dos Sabores Que Podemos Implementar Si Estamos Corriendo Servidores En SQL O Si Estamos Corriendo Servidores De Apache Spark Para Que Se De Toda Esa Integración Y Analítica De Los Servicios Igual Es Una Una Herramienta Una Plataforma Muy Muy Completa Y También Muy Usada Y Muy Demandada Tiene Una Escalabilidad Para Para Trabajar Con Soluciones De Big Data Entonces También Es Muy Usada Muy Sonada Dentro Del Mundo De De Analítica En Azure Y Por Último Tenemos Azure Databricks Azure Databricks Es La Como Dice La Fusión Hicieron Hicieron Mancuerna Databricks Y Microsoft Azure Para Crear Azure Databricks Aquí En El Portal Azure Databricks Es Un Servicio Nativo De Azure No Es Un Servicio Third Party Por Lo Cuál Hereda Todas Esas Habilidades Que Tiene La Nube De Azure La Seguridad El Monitoreo El Conectarse De Manera Muy Simple Con Todos Los Servicios De Azure Con Bases De Datos Con Azure Con Azure SQL Con Azure Cosmos DB Con Los Cuentos De Almacenamiento Con Storage Accounts Con Power BI Lo cual Lo hace Una Una Muy Muy Buena Solución Para Trabajar Con Problemáticas O Cuando Nos Enfrentamos A Escenarios De Big Data Azure Databricks Este Es Una Manera De Que Nosotros Corremos Apache Spark Apache Spark Es Para Es Precisamente Para eso Para Procesos De Manejo De Mucha Mucha Información Que Está Siendo A Una Velocidad Una Velocidad En Tiempo Real Es Una Gran Cantidad De Información Y Pues La Tenemos Que Manejar De Cierta De Cierta Manera Con Estos Paradigmas Y Azure Databricks Al Nosotros Ser Nativo Ser Nativo De Focamos En Explotar Todas Estas Propiedades Y Características Que Tiene Apache Spark Como El Performance La Seguridad Los Módulos De Machine Learning También La Colaboración Y Más Herramientas Más Herramientas Y Más Características Que Nos Ofrece Azure Databricks Entonces Estos 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 Servicios Son Los Los Más Usados Para Bases De Datos O Almacenar Datos Y La Segunda Sección Que vimos Es Para Analítica La Analítica De Los Datos Que Sucede Aquí En Azure Estos Son Los Servicios Más Comunes Azure Databricks Está Dando Mucho Empuje Mucha Demanda Entonces También Se Mueve Muchísimo En La Industria En El Mercado Tiene Muchísima Demanda Entonces Hasta Aquí Tienen Alguna Duda Alguna Pregunta Todo Bien No 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 Veo El Chat Y Hay Una Pregunta David Nos Pregunta Conoces Algún Servicio Para Correr Pipelines Con Apache Beam Apache Beam No Creo Que Este Creo que No estoy Segura Pero Creo que Se Podría Con Databricks Pero No 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 Lo He Escuchado Me Ha Tocado Un Escenario Si Pero Pues Igual Lo Voy A Lo Voy A Investigar Apache Beam No He Escuchado Que Lo Mencionen Mucho Pero Está Interesante De 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 Acuerdo Ahí Se Las Debo Para Para Investigarla Alguna Otra Pregunta Ah Bueno De hecho Vicky Dice Que También Con Databricks Y Ahí Nos Comparte Un Link Si Si Me Parece Me Parece Que Como Dice Vicky Con Databricks Pero Igual Voy a Checar La Documentación Porque Realmente No No Me Ha Tocado Hacerlo Pero Está Interesante Investigar De Acuerdo Pero Si Si Alguien Tiene Otra Pregunta Y La Puedes Dejar En El Chat Bien Conversamos Perfecto Perfecto Entonces Sigamos A ver Un Ejemplo De La Arquitectura De Una Solución De Datos Esta Esta Imagen Bueno Es Una Arquitectura General Es Una Arquitectura Genérica Digamos En La Que Tenemos Definido Cada Cada Uno De Las Secciones O De Los Pasos Que Están Ahí Puestos Con Las Con Las Flechas En La Cual Pues Nosotros Tenemos Nuestro Nuestro Data Sources Nuestros Datos De Nuestra Fuente Nuestras fuentes De Datos Extraemos Ya Ya Sea Mediante Ingesta En Tiempo Real O Mediante Ingesta Por Batch ¿No? Como Ingesta Por Batch Sería Como Que Por Bloques Podemos O No A lo Mejor Hacer Un Proceso De Machine Learning Con Estos Datos ¿No? Que A lo Mejor Queremos Nosotros Entrenar Un Modelo Para Saber O Para Predecir Digamos En El Ejemplo Que Estábamos Viendo El Predecirlas De Las Facturas ¿No? Que Tengo Que Meter Mis Facturas Al Final Del Mes Bueno A lo Mejor Con Estos Datos Puedo Yo Utilizarlos O No Para Crear Un Model Machine Learning Para predecir El Budget Que Tendríamos Que Guardar O Ahí Apartar Para El Siguiente Año Cualquier Proceso Es un Ejemplo Y Se puede Hacer Este Proceso Machine Learning O Si no Pasamos Directamente A Pues La Ingesta ¿No? La ingesta De los Datos En Un En Un Espacio Destino Y Ya Con Esto Esperamos Que Ya Sean Ya Hayan Sido Tratados ¿No? Ya Están Legibles Ya Estén Ordenados Filtrados Estandarizados ¿No? Digamos A lo mejor Una columna Venía En el Data Source A lo mejor Unos Archivos Unas Facturas Están En Dólares Y Otras Están En Pesos Bueno Ya Para Cuando Llegue Esa Transformación Y Ese Manejo De Los Datos Esperamos Que Ya Tengan Todas Esas Estandarizaciones Bueno Lo dejamos Todos En En Pesos Ya Los Datos Van A lucir Iguales Incluso Si vienen De Diferentes De Diferentes Facturas De Diferentes Fuentes De Datos ¿Para Que? Para Al último Ser Pues Analizados O Reporteados ¿No? Crear un Reporte En Power BI Algunos Algunos Dashboards Algunas Gráficas Interesantes Como Cuáles Son los Proveadores Más Importantes Cuáles Son los Clientes Que nos Dejaron La Mayor Ganancia Cuáles Son los Meses Que Nuestras Ventas Estuvieron Bajas Y pues Ahí nos Da Ese Valor Agregado De Esos Datos Que Nosotros Tuvimos Analizamos Y Llevamos Hasta Nuestro Nuestro Elemento Destino Pues ya Sacarle Ese Valor A Poder Leerlos Y que Nos Traigan Ahí Ciertos Valores Ciertos Valores Y Ciertos Reportes ¿No? Entonces De esta Manera Pues Vemos Que Se Comporta Una Arquitectura De Datos Ahora Si Si lo Viésemos Mapeado A una Arquitectura En Azure Vemos Que Tenemos Igual Múltiples Fuentes De Datos Que Si Es una Cuenta De Almacenamiento Que Si Es una Base De Datos Que Si Vienen De Un De Una Computadora De Un De Un Celular De Algún Otro Lugar De Alguna Otra Nube Incluso No Hay Problema Es Una Fuente De Datos Lo Que Es Lo Que Hace Se Corre El Proceso De Ingesta ¿No? Como Víamos En El En El Ejemplo Azure Data Factory Es Una Muy Buena Opción Para Hacer El Proceso De Ingesta Procesos De ETL ¿No? Extraer La Información De Los De 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 Las Fuentes E Insertarlo A Un Destino En Este Caso En Esta Arquitectura Para Este Ejemplo Vemos Que El Destino Es Un Data Lake Que Es Otro Tipo De Es Otro Tipo De Cuenta De Es Otro Tipo De Cuenta De Almacenamiento Ya Lo Ya Lo Iremos Viendo Más Adelante Se Guardan Es Datos Ya Que Los Extraemos De Alguna Fuente Y Los Transformamos Con el Azure Data Factory Y Los Volvemos A Depositar En Este Lado Y Vemos Que Podemos Utilizar Azure Databricks O Azure Synapse ¿No? Para Hacer Procesos De Analítica Para Azure Databricks Para Hacer Procesos De Machine Learning Para Hacer Procesos De Enriquecimiento De Entrenar Y Preparar Los Datos Más Adecuadamente Hay como que Una Afinación ¿No? De Los De Los Datos Y Luego Podemos Ir Ir A Guardarlos A Alguna Base De Datos De Las Que Vimos Aquí En Alguna De Las Opciones Que Tenemos SQL Manage Instance Azure SQL Postgres Algún Servidor O También Podríamos Guardarlas En Una Si Tuviesen Ya A lo Mejor Una Estructura No No Relacional Podemos También Implementar Una Base De Datos Tipo Azure Cosmos DB Que Es Para Datos No Relacionales Para Datos No Estructurados O Podríamos Ya Reportear ¿No? Crear Nuestro Reporte Con Esos Datos Ya Preparados Limpios Y Modelados Y Ya Crear Nuestro Reporte En En Este Caso Pues En Power BI Una Herramienta Para Business Intelligence Que Nos Crearía Y Ya Nos Daría Forma Y Valora A Nuestros Datos Este Es Un Pequeño Ejemplo ¿No? De De La Arquitectura Utilizando Todos Los Componentes De Datos Que Ya Hablamos Un Poco De Ellos Entonces Para Ahora Vamos A A Ver Un Poquito De Esta Arquitectura Viendo Una Demostración ¿De acuerdo? En Esta Demostración Primero Vamos Vamos a Conocer Ahí Un Poco El Portal El Portal De Azure Cómo Cómo Funciona Cómo Nos Podemos Cómo Lo Podemos Navegar Digerir Y La Demostración Que Veremos El Día De Hoy Será Inyectar Datos De Un De Un Archivo CSV Que Aparece En Una Cuenta De Almacenamiento En Azure Copiar Estos Datos O Inyectar Estos Datos A Una Tabla En SQL En Azure SQL Utilizando Azure Databricks Perdón Utilizando Azure Data Factory Me Confundo Utilizando Azure Data Factory Entonces Vamos a Ver Vamos Al Al Portal Cuando Entramos Aquí Al Portal De Azure Portal Punto Azure Punto Com Llegamos A Esta A Este A Esta Vista Tenemos Los Los Servicios Los Servicios De Azure Es Nuestro Inicio Microsoft Azure Home Es el Inicio Y Vemos Que Tenemos Aquí Accesos Accesos Rápidos Como Cómo 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 Crear Un Recurso Ir A Revisar Las Suscripciones Que Si Tengo Máquinas Virtuales Storage Accounts Etcétera Vemos Vemos Que También Tenemos Una Lista Una Tablita De Los Recursos Que He Accesado Recientemente Como Que Los Recursos Más Que Utilizo Más A Menudo Para Tener Ahí También Acceso Rápido A Ellos Si Quiero Visitar Alguno De Ellos Para Siguir Mi Desarrollo De Mi Trabajo En Ellos Después También Tenemos Esta Parte Interesante De Las Suscripciones De Las Suscripciones De Los Groups De Los Dashboards Ahorita Hablaremos Un poquito Más De Estos Dos Y Algunas Herramientas Interesantes Respecto A Hablando Al Nivel Azure Optimización De Costos Aquí En Este En Esta Sección Es Donde Yo Voy A Revisar Mi Factura Al Final Del Mes Cuanto Cuanto Voy a Pagar Por Por Los Recursos Que He Utilizado Cuanto Me Está Cobrando Que Recursos Fueron Los Que Más Consumieron Cuanto Están Consumiendo Si Me Va A Lo Me Da Algunas Recomendaciones Para Optimizar O Bajar Mis Costos Etc Todo Eso Lo Podemos Revisar En Este En Este En Esta Herramienta Así mismo También El Microsoft Defender For Cloud Aquí Nos Encontramos Con Con Recomendaciones Que Azure Nos Da Sobre Nuestros Servicios O Recursos Que Estemos Que Estén Desplegados Bueno Pues Si A lo Mejor Nos Hace Falta Mayor Seguridad Levantar O Aplicar Políticas Aplicar Roles Basado Perdón Acceso Basado En Roles Redes Virtuales Privadas Y Nos Da Muchos Muchos Tips ¿Para qué? Para Mejorar La Seguridad Sobre Nuestros Servicios O Recursos Que Tengamos Aquí En La En La Plataforma Además El Acceso A Rápido A A Toda La Documentación Y El Monitoreo De Las Aplicaciones El Monitoreo Para Ver Que Servicio Me Hablábamos También Un Poquito De Escalabilidad Si a lo Mejor Ya Con Un Servicio Ya Me Estoy Quedando Corta Necesito Escalarlo Porque Ya Me Están Llegando Muchas Facturas O Estoy Insertando Muchos Datos A Esa Base Datos Que Ya Están Llegando A su Límite O A su Capacidad En Azure Monitor Lo Puedo Yo Ir Revisando Y Tomar La Decisión De Si Ya Es Tiempo De Hacer Esa Escalabilidad Y Incrementar Esos Esos Este Características O Configuraciones De Mi De Mi Servicio Entonces Para Aquí Para Vaya Para Crear Un Servicio En Azure Un Servicio En este Caso Vamos a Crear Una Una Cuenta De Almacenamiento Aquí Le Podemos Dar Aquí Create A Resource Esto Nos Lleva A La Pantalla De Que 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 Recurso Queremos Nosotros Crear Una Lo Podemos Buscar Aquí En 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 La Barrita De Búsqueda O Vemos Que También Tenemos Categorías Ya Que Azure Nos Ofrece Si es Un Si es Un Servicio Machine Learning Si es Un Servicio Analytics De Bases De Datos O De Storage Por Ejemplo Estos Son Los Los De Relacionados Con Con Data Analytics Ahí Los Podemos Encontrar En Esas Secciones Si no Pues También Nos Muestra Como Que Los Servicios Más Populares Aquí Ya Rápidamente Los Tenemos Identificados Y Solamente Es De Buscarlo No Digamos Storage Account Aquí Está Storage Account Cuenta De almacenamiento Una vez Que le doy Click Pues Me Lleva Al Overview A las Características De De Storage Account Me Me El Resumen De Qué Es Me Da El Información De Las Categorías De Documentación Ahí Los Planes De Precios Los Planes Que Tiene Disponibles Cada Uno De Los Servicios Tiene Estas Estas Acciones Claro Que Pues La Información Dentro De Qué Es Lo Que Conlleva Lo Que Contiene Cada Uno De Estos De Estos Servicios O Recursos Que Nosotros Creamos Aquí En El En El Portal De Azure Entonces Simplemente Aplica Para Cualquier Servicio Que Nosotros Queremos Le damos En Create Y Nos Va A Aparecer Una Una Forma Una Forma Que Nosotros Debemos Llenar Con Los Con Las Características Principales Estas Para Cualquier Servicio Para Cualquier Servicio Nos Vamos A Topar Con Estos Dos Es La Suscripción Y El Resource Group La Suscripción Es En Donde Se Va A Crear La Suscripción Es Donde Se Va A Crear El Servicio Pero Más Que Nada Es Donde Se Va A Cargar El El Costo O La Cuenta No Es Voy A Ligar A Esta Cuenta O Esta Suscripción Y Ahí Va A Llegar La Factura Al Final Del Mes Donde Va A Tener Enlistado Todos Esos Servicios Bajo La Misma Suscripción Otro De Los Características Es Que Siempre Está Es Definir El Resource Group El Resource Group Es Digamos Como Que Un Contenedor O Un Grupo De Recursos Que Tienen Como Que Cosas En Común Características En Común Nosotros Creamos Un Digamos Un Resource Group Para Por Por Ambientes ¿No? Tengo El Resource Group Donde Están Todos Los Componentes O Todos Los Servicios De Desarrollo Tengo Un Resource Group Para Producción Tengo Un Resource Group Para Pruebas ¿No? Y Ahí De Esa Manera Pues Ya Estamos Están Contenidos Los Servicios Por Ambiente Ya Sabemos Cómo Se Relacionan Cada Uno De Ellos Bueno La Base De Datos De Pruebas Con Con La Máquina Virtual De Pruebas La Base De Datos Para Que Ahí Por De Luego No Se Nos Mezclen O Se Nos Vayan Ahí A Cruzar Los Cables De Esa Manera Es Una Es Una Forma En La Que Trabajamos Bajo Resource Groups O También Digamos En Este En Este Ejemplo Que Vamos A Ver También Tenemos Para Algún Una Prueba De Concepto Para Algún Cliente Que Necesito Crear Ahí Un Pequeño Ejemplo Pues También Un Resource Group Para El Cliente Z Y Pues Ahí Voy A Crear Todos Los Recursos Que Le Voy A Mostrar El Cliente Z Para Que Para Que Su Solución Para Darle Una Demostración De La Solución De Los Recursos Que Creé Para El Cliente H Entonces De Esa Manera Tenemos Pues Identificados Y Catalogados Los Recursos Dentro De Nuestro Portal De Azure Y Ya Para Cada Uno De Los Componentes Vamos A Tener Que Llenar Características Diferentes Como Las Que Nos Pone Aquí Para Crear Un Storage Account Nos Nos Dice Que Bueno Ya Tenemos Definida La Suscripción Ya Tenemos Definido El Resource Group Ya Lo Tenía Creado Si No Pues Sin Problema Puedo Crear Uno Nuevo Lo Voy a Dejar Así Como El Y Y La La Región La No También Nos Pide También Para Cualquier Recurso Que Nosotros Vayamos A Crear O Desplegar Aquí En Portal De Azure Lo Tenemos Que Desplegar En Una Región Que Quiere Decir Que Es Como Un Data Center Donde Se Va A Crear Se Va Se Va A Crear Ese Recurso O Es Servicio Data Centers Microsoft Azure Tiene Data Centers En Todo El Mundo Vemos Que En Asia En Europa En Canadá En US Aquí En México Próximamente Tendremos Tendremos Nuestro Data Center Me Parece Entonces Lo Recomendable Es Seleccionar La Región Más Cercana A Nosotros Entonces Para este Ejemplo Voy a Seleccionar Central US De Acuerdo Y ya Vienen Estas Estas Dos Características Ya Son Más Detalladas Sobre El Storage Account Que Voy A Crear Para Este Ejemplo Voy a Crear No Me Voy a Preocupar Mucho Voy a Crear Un Estándar De Redundancia También No Me Voy a Preocupar Que Sea Geo Redundante Es Replicar En Otra Región Después Tenemos Configuraciones También Más Avanzadas Del Storage Account Que Este Que Que Cuestiones De Seguridad Cuestiones De Protocolos Y De De ¿Cómo Se Dice? De Precios Y De Accesibilidad De Networking Igual También Cuestiones De Seguridad Que Si Lo Voy A Crear En Una Red Pública En Una Red Privada Etc Etc También Ya Son Más Más Detalles Que Hay Que Que Tendríamos Que Ir Configurando Respecto A La Solución Que Estemos Implementando Igual De Protección De Datos De Encriptación ¿No? Qué Tipo De Datos Vamos A Contener En Este En Este Storage Account En Esta Cuenta De Almacenamiento Si Queremos Que Estén Encriptados Si Deseamos Ponerle Alguna Etiqueta Por Ejemplo Para Categorizar Los Los Recursos Y A La Hora De Que Nos Estemos Revisando La Factura . Sea Más Fácil Identificarlos O sea Por Ejemplo Vamos A Ponerle Este Environment Vamos A Ponerle Client Entonces Ya Voy A Identificar Este Recurso Que Estoy Creando Que Pertenece A O Bueno Que Lo Cree Porque Hice Una Demonstración Para El Cliente O Ya Por Último Vengo A Esta Sección De Review And Create Donde Para Cada Uno De Los Servicios Vamos A Ver Las Características Y Detalles Que Nosotros Definimos Damos Aquí Una Revisada A Cada Uno De Ellos Que Este Todo Ah Bueno Primero Tenemos Que Revisar Que Que Haya Pasado La Valiación Si No Aquí Nos Va Aparecer En Rojito Que Si La Valiación Falló O Pasó Una Vez Que Ya Nos Aseguremos Que Haya Fallado Revisamos La Los Todas Las Características Que Definimos Y Leamos En Create Una Vez Que Nosotros Leamos Create Ya La Cuenta De Almacenamiento El Servicio El Recurso Se Va A Desplegar Es decir Va A A Pedirle Al Datacenter Un Espacio En Uno De Sus Servidores Para Crearme Este Esta Cuenta De Almacenamiento Entonces Bueno Para Para Esto Aquí Se Taba Un Poco En Crearse Y Desplegarse El Servicio Para Esto Ya Tenía Yo Un Servicio Un Resource Group Que he Creado Con Los Servicios Para La Demostración Entonces Veíamos Ahora Si Para La Demostración De Que Vamos A Insertar Datos De Un Archivo CSV A Una Tabla De Una Base De Datos Vemos Que Tenemos Una Cuenta De Almacenamiento Donde Está Este Archivo CSV Vamos A Vamos A Revisar Estas Características Tengo Aquí Mi Cuenta De Almacenamiento Donde Voy A Tener Acceso A Los Contenedores A Los Contenedores En Este Caso Es Este Una Carpeta Que Le Puse My Files Y Aquí Dentro De Esta Carpeta De My Files Vengo A Revisar El Sales CSV Eso Lo Que Contiene El Sales CSV Son Siete Filas Tiene La Fecha La Compañía El Employ Y Las Ventas De Cada Employ De Acuerdo Esta Información Es La Que Yo Quiero Trasladar O Mover A Azure SQL Ahora Cómo Podemos Revisar Digo Cómo Podemos Hacer Este Proceso Vamos A Hacerlo Como Veíamos En La Imagen Utilizando Azure Data Factory Azure Data Factory Aquí También Ya Lo Tengo Desplegado Aquí Está Azure Data Factory Que Lo Veamos Que Pues Es Muy Usado Para Hacer Estos Procesos De TLA Y Orquestación De Los Datos Vamos A Hacer Inserción De Un Archivo CSV Para Esto Ya Tengo Un Pipeline Ya Creado En Lo Cuál Tengo Una Actividad Que Le Llamé CP Tu SQL DB Esta Actividad Tiene Aquí Varias Configuraciones Primero Vemos Aquí Que Tenemos Aquí Varias Secciones Que Tenemos Que Configurar Para Que Esta Actividad Copie Los Los Datos El La Parte De De General Solo El Nombre La Descripción Y Si Después De Siete Horas Sigue Corriendo Pues Ya Marca Un Time Out Etc El Retry Reintentar El intervalo Para Reintentar Esta Sección De Source Es De Las Características La Configuración De Donde Viene Esa Información Del Sales CSV El Sales CSV Vemos Que Lo Teníamos En La Cuenta De Almacenamiento En La Cuenta De Almacenamiento Llamada ¿Dónde Está? La Cuenta De Almacenamiento Que Se Llama SA BP W CMT Ok Esta Cuenta De Almacenamiento Aquí Tenemos Ya La Conexión Que Quiere Decir Que Azure Data Factory Ya Tiene Conectado O Ya Tiene Acceso A A Mi A Mi Cuenta De Almacenamiento Con Este Nombre Ya Puede Accesar A Mi Archivo Sales CSV Ahora Lo Que Tengo Que Definir Es Hacia Donde Lo Voy A Mandar O El Objetivo El Destino Lo Voy A Mandar A Que A Una Azure SQL En La Sección De SYNC Defino Estas Características Va A Ser Aquí En Voy A Mandar Esta Información De Sales A Una Azure SQL Database Que Es Esta Es DBS SQL www Etc A La Tabla De VEO Sales Vamos A Revisar Como Como Luce Esta Esta Base De Datos Esta Base De Datos También La Tengo Aquí En Mi Resource Group SQL SQL W W CMT Entonces Aquí Tengo Mi Base Mi Base De Datos Vamos A Ver Si Esta Tabla De Sales Como Como Luce Por Por Necesitamos Conectarnos Vamos Usar Este SQL Necesito El nombre Del servidor Ese Es el Servidor El Login Y Mi Password Conectar Y Aquí Tengo La Base De Datos De SQL Etc La Tabla Vamos A Ver De Aquí Está Mi Tabla De Veo Sales Que Tiene Estas Columnas Son Las Las Mimas Columnas Que Veíamos En El Archivo CSV La Columna Date Company Employee Y Sales Entonces Esta Tabla Ya Existe Y Me Parece Que Está Vacía Vamos A Confirmar Si Me Parece Que Está Vacía Entonces Vamos A Hacer Ese Proceso De Copiado De El CSV Acá A A A Lo Hacer Datos Entonces Ya Estamos Configurando Aquí La Conexión De Data Factory Que Se Conecte Con El Azure SQL A La Tabla De De V Sales Entonces Aquí En La Sección De Mapping Bueno Cómo Se Mapean Estos Dos En La Fuente Y El Destino Bueno Aquí En La Fuente La Columna De Date Con Con La Columna Destino Date Company Con Company Etcétera Etcétera Vemos que Cada una Está Mapeada Correctamente Y pues A lo Mejor Algunos Algunas Configuraciones Adicionales Algunas Propiedades O O O O Papidades Adicionales Dentro De Aquí De La Actividad O Del Pipeline Y pues Ya Está Ya está Lista De Esta Manera Nuestra Actividad Para Correr Y Mover Esa Información De La Cuenta De Almacenamiento Del CSB Que está Dentro De La Cuenta De Almacenamiento A Azure SQL Este Es Un Ejemplo Muy Rápido Muy Sencillo Pero Vemos Que Tenemos Pues Aquí Muchísima Información Muchísimas Actividades Que Explorar Si Estamos Creando A lo Mejor Una Solución Con Machine Learning Con HD Insight Con Correr Tareas O Notebooks De Databricks Este Copiar Algunas Algunas Más Ahí Generales If For Each Web Application Etc Tiene Muchas Muchas Tareas Aportadas Y Como les Decía Azure Cada Semana Está Soltando Más Más Habilidades Y Más Herramientas Entonces Van 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 Apareciendo Más Que Podemos Ir Explorando Y Explotando Pero Bueno En Este Caso La Actividad De Copiado De La Cuenta De Almacenamiento A La Azure SQL Está Lista Vamos A Darle Correr Y Empieza A Correr Esta Tarea Va A copiar Este Va A copiar La Información Bueno En teoría Va A copiar Información Vamos A ver Si Si Es Correcta Esta Suposición O Falto De Configurar Algo Más Y Si Listo Entonces Ya Terminó Ya Vemos Que Está En Verde Y Lo Último Pues Basta Con Confirmar Si Esa Información Ya Aparece En La Tabla En Sales Vemos Que Si Ya Apareció Acá Las Bueno En En El Archivo CSV Me Aparece Que Eran Seis Filas Porque Aparecía Una De Las Filas Era Justamente El Header El Nombre De Cada Una De Las Columnas Entonces Aquí Ya Aparecen Cuatro Perdón Cuatro Seis Seis Filas Ya Listas Entonces Ya De Se hizo Correctamente Y pues Les decía Pues Aquí Es Un Ejemplo Muy Sencillo Pero Ya Se Hacen Aquí Todos Esos Procesos De Tele Que Si Pues No Se Deseamos Como Les decía Estandarizar Que A lo Mejor Algunos De Los Sales Estén En Pesos Algunos Estén En Dólares Este Como Se Limpiar Toda esa Información Que A lo Mejor Algunos Campos Estén Vacíos Alguna Información No Aparezca Oye Pues Quiero Aquí Me Aparece La Fecha Año Mes Día Pero No No La Quiero Así Sabes Que La Quiero Día Mes Año Bueno También Esos Esos Procesos De Transformación Filtros Y Cosas Por Por el Estilo Que La Manipulación De Los Datos Los Podemos Hacer Aquí En el Data Factory Para Que Ya Lleguen Como Nosotros Los Requerimos O Los Deseamos Acá A nuestro Destino De Acuerdo Bien 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 Con 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 Esta Demostración Concluimos Espero Espero Les haya Les haya Gustado La Plática Les haya Dejado Una Buena Una Buena Experiencia Conocer Un Poquito De De Los Servicios De De Datos En La Nube De Azure Es Inmenso Es Una Una Probadita Realmente Pero Pues Los Invito A que A que Sigan Explorando Que Sigan Revisando También Los Servicios De Analítica De Big Data Que Ahorita Están Mucho Muy Demandados Machine Learning AI ¿No? Todas Esas Todas Esas Capacidades Que Podemos Explotar Aquí En La Nube De Azure Y Pues Vaya Basta Agradecerles Y Comentarles Preguntarles Más Bien Si Tienen Alguna Otra Pregunta Por Ahí Muchas Gracias Brenda De De Si Hay Una Bueno Primero Juana Te Agradece Muchas Gracias Juana Que Bueno Que Lo Disfrutaste Y David Pregunta ¿Qué Tanta Capacidad De Procesamiento Ofrece Data Factory Me Refiero Por Ejemplo ¿Puede Usarse En El Mundo Big Data Para Para Procesar Cientos O Miles De Registros Por Segundo Si Data Factory Es El Or Orquestador Digamos Tiene Si tiene Módulos O Actividades Para Trabajar Con Con Soluciones De Big Data Aquí Veamos Tiene Soluciones Para Actividades De Databricks Para Mandar Correr Algún Proceso En Databricks Algún Proceso En HD Insight Que Son Estas Dos Herramientas Son Más Del Mundo De Big Data Y Pues Si Como Como Si Hace La Función Del Orquestador Hace La Función Del Que Yo Te Mando La Orden Que Te Escutes En Databricks O Yo Te Mando La Orden Que Tienes Esa Esa Capacidad Esa Habilidad Gracias A ti David Y También Si Tienes Otra Pregunta Todavía Nos Quedan Unos Minutos Más Y Eliana Muchas Gracias Te Te Agradece También Aide Y Vicky También Muchas Gracias Que Bueno Que Les Gustó En Lo Que Alguien Tiene Alguna Pregunta Ya Vi Que Vicente También Te Agradece Muchas Gracias Que Bueno Que Pudiste Entrar Hay Algún Bueno Yo Sé Que Microsoft También Crea Sus Propios Contenidos No sé Si Hay Algún Pues No sé Si Taller Sea La Palabra Pero O Videos O Alguna Página A la Que La Gente Pueda Ir Para Conocer Como Lo Básico Y Empezar Ellos También A Jugar O Encontrar Más Información Pues La La Ciudad Bueno Si Hay La Documentación Este Los Canales Oficiales Hay El Los Pad De Microsoft Learn Donde Vienen Justamente Laboratorios Y Nos Dan Ahí Algunos Algunas Suscripción De Cortesía De Azure Para Hacer Nosotros Algunos Algunos Ejercicios O Algunos Ejemplos En Un Sandbox Está Ahí La La Documentación Oficial Si Y También Pues Mencionarles Que Próximamente La Próxima Semana De 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 Vamos A Dar Un Un Taller También De La Comunidad De Mujeres En Microsoft Vamos A dar Un Taller Sobre Mi Primera Experiencia En Microsoft En La Cual También Tendremos La Oportunidad De Hacer A lo Mejor Estos 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 Mimos Ejercicio Que Que Vimos Pero Hacerlo Nosotras Hacerlo Se Va A dar La Oportunidad De También De Tener Ahí Unas Cuentas De De créditos Para Para Que Nosotros Podamos Realizar Estos Laboratorios Ejercicios Y Así De Esa Manera Práctica Aprender Que se nos Quedan Un poco Más Los Conceptos Y Los Ejercicios Igual También Aprovecho Para Para Invitarlos A este Evento Recuerdo Muchas Gracias Y Fíjate Una Pregunta Que Salió En Un Evento También Sobre Otro Tema De Microsoft Tú Cómo Ves Las Certificaciones Crees Que Bueno Se Escucha Muy Fuerte Pero Vale La Pena O Tú Crees Que Con Hacer Este Digamos Los Pads Estudiarlos Está Bien O Si Vale La Pena Hacer Las Certificaciones Pues Las Certificaciones Agregan Valor Curricular Digo Por Ese Lado Pues Si Les Les Recomiendo Que Si Les Recomiendo Que Que Las Que Las Persigan La Verdad Está Bastante Si Le Han Si He Visto Que Los Reclutadores En El Mundo Laboral Si Le Dan Mucho Peso A Las Certificaciones Igual En Dentro De Microsoft Digo Yo Entré Aquí Gracias a Que Tenía Varias Ya Varias Certificaciones En Ya Hechas Y Pues Ya Eso Me dio Bastante Bastante Visibilidad ¿No? Como Ahí En Las Redes Sociales Para Laborales Entonces Si Buscan Visibilidad Y Ese Tipo De Cosas Aparte Pues Todo Lo Que Lo Que Lleva El Conocimiento Es Muchísimo Si Te Si Te Hace Ese Level Up De Knowledge Entonces Definitivamente Para que Le den Un Vistazo Hay Muchísimas De Lo Que Se Les Ocurra Microsoft Tiene Gran Variedad Déjame Revisar El Chat Si Alguien Tiene Una Pregunta Ahí También Ya Nos Compartieron Uno De Los Links Para Microsoft Learn Muchas Gracias Bueno Pues Entonces Yo Creo Que Podemos Ir Cerrando No Si Si Nos Puedes Compartir Alguna De Tus Redes Por Si Te Quieren Encontrar Ah Si La Puedo Aquí En el Chat Si Si Puse Mi Correo Ahí Me Pueden Me Pueden Contactar Brenda.pn Romacos Con gusto Pues Yo Soy Más Más Especialista En Analítica En Las Tecnologías De Databricks Si Tienes Alguna Duda Databricks De Synapse Cosmos De Power BI Con gusto Ahí Es Como que Mi Mi Área De Especialización De acuerdo Ok Muchas Gracias Muchas Muchas Gracias A ustedes Es 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 Es